A mi señal Venid soldados Que conozcan la fuerza de nuestros escudos Y el pelo de nuestro acero Eres Damocles Claro que lo soy Y mi historia llega a su fin ¿Qué tiene más buena? Busca el poder por el poder Él se ve como un dios Un viento frío del norte Susurró palabras envenenadas al emperador Venga, mamá Madre mía, ¿qué es? Se está poniendo pasado, ¿eh? Venga, Damocles Muy bien Bueno Bonito, qué bonito Qué bonito, qué bonito Pero esto que viene ahora ¿Cómo? Y van ahí con la remadura y todo Jajajaja Jajaja 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 Habría que ver los del PSOE Si van con su uniforme De socialista Debía entrar en el torneo del emperador Solo podía ayudarme un nombre Le hice una visita Neo del emperador ¿A qué viene este giro inesperado de lo acontecimiento? ¡Qué torneo! ¡Qué torneo! ¡Ah! Jajaja ¿Eres gladiador? La armadura mítica es un buen toque La verdad es que Impresionador Solo los mejores luchadores participan en el torneo Veamos si peleas también ¿Cómo vistes? El guion es muy flojo, ¿eh? No es malo O sea, históricamente no es una puta mierda Pero Pero Van A trompicones Parece que esto se les ha ocurrido Ahora Torneo Coño es el torneo ¿Eh? ¡Tres ejecuciones, por favor! Por si no colores Todo vale Atacar por la espalda Golpes bajos Sacar los ojos Chillos envenenados Cantar o morir Pero ¡Qué espectáculo! ¡Y por favor! Bueno, les voy a ir a dar más virilla, ¿verdad? Lo de Participada como granada O de parta como se ha molado ¡Una ejecución Extraordinaria! ¡Jajaja! Yo creo que este juego Lo sacaron con prisa, ¿eh? ¡Ya tiene a un contendiente! ¡Esto no hace más que mejorar! ¡Siguiente acto! ¡Un campeón de la arena! ¡Este día! Espírate, vamos a comprar Vamos a comprar ejecuciones Las más sencillitas Vale, espírate Pero vamos a comprar Me va a dar las múltiples Las sencillas ¿Cuánto me queda? 31 A ver Esa 5.000 Esa es la posición En que le de los botones Ya no tengo más ¿No? Va por la espalda 1 2 Bueno, ya no se pueden comprar más Vale Y de Ya no hay más económicas ¿No? 800 80.000 Y 60.000 Vamos a parar ya Me quedao con un movimiento ahí Ahí está Está un poco pesado Pero es que tengo que ejecutarlo Y el problema es Muerte a ese bastardo Muerte a ese bastardo ¡Bien! ¡Bien! ¡No hice uno mal dejado! ¡Bravo! ¡Un compás descandalosamente entretenido! ¡Ven a verme a mis amigos! ¿Quieres luchar por el emperador? Ah, bueno, ya lo hemos conseguido ¡Ah, no! Pero bueno, esto es esta tecnología romana increíble ¿Cómo han conseguido este elevador de mármol? ¡Qué bárbaro! Ah, está la puerta Está ahí Uy, este quiere algo más que combata Se han inspirado en Bill Murray Ahí no se parece tanto Ha transformado la muerte en un arte Sin embargo, yo me expreso de modos distintos Aquí verás mi trabajo reciente Acabo de completar los toques finales Un regalo para mi padre, el emperador Es una pieza asombrosa, si se me permite Y oculta una sorpresa Sí que hay que tener más, eh Un compartimento Que le hace llorar el mejor vino blanco Para simbolizar su amor por el imperio Tío, pero en Bill Murray ¿Por qué habrán cogido un parecido, eh? Cualquiera Mátalo Muy bien Torneito Era el torneitos El torneos Bueno, la fea Esa es la fea de Inglaterra No, no, que hay otra No, no, que hay otra Es la bruja Ceci Las calles de Roma se teñirán de rojo La bruja sucia, pero Ceci El rojo de la sangre Pero que tan pechote No, no Bueno, se le ve nada Te he visto en mis sueños Muy bien Pero la va tan poco, eh Corta mis ataduras para que conozcas el futuro Claro, claro Vale caña Pero he caído de Roma Espíritu de la venganza ¿Y esta? ¿Quién coñada? Y atrás novia Un poco regulera, eh Si Bodypaint Que bonito Quiere, quiere, eh Esta si quiere tema también Damocles Damocles Será abatido por el gran general Marius Así Con la pinta Y este general Será abatido por Damocles El emperador Nerón Solo puede morir por su propia espalda No puedes matarlo Probable ¿Dónde va en pelota? Se va Se va A desaparecer Ahora se queda ahí en la esquina, pa siempre La puedes detectar por el... olor Venga, coge el anillo Del poder Ese era el sello eso dice otro culazo pero ahí tiene un bioma propio como pasaba en su penáutica tiene un bioma eso que se ha bebido la sangre o que? muy chulo esto es la molécula como era el siguiente aquí en el coliseo mostraría a toda roma sus grandes victorias pero diría que nuestras hazañas eran suyas este rollo que viene mario con quien habla mario? mario con quien habla? muy mal eh? pero si hemos venido ahí a sangre y fuego porque esta dando tanta vuelta pero podemos presentar un ejército o algo no? una guardia enorme imposible de atravesar nada más que con el torneo este de luchadoras de tu papá y de Goku y Krilin pero es que esto es que está fuera de lugar después de todo el juego este se supone que ha muerto con un héroe voy a coger la chac, no puedo he metido esta parte de gladiador por las buenas, he hecho esto y luego tocaba con una moza con una moza pintada me ha encontrado en una esquina oscura pues yo también he quedado con ella vamos a coger yo también he quedado, me ha quedado deja pasar por favor que quiero matar gente estoy impaciente por salir ahí a pelear no sabes lo que dices te matarán en la primera oleada he luchado en mil palestras y nadie me ha vencido aún pero esto es el coliseo aquí no se viene a luchar se viene a morir esto parece que es parte del juego multijugador que lo han metido aquí aquí en la campaña pero esto es otro rollo chulada la pena cual obtendrá el derecho de enfrentarse en combate al ilimitable general cómodo tras un damocles perdonadito no no hola cacho con este que mientras le pego uno no puedo ya ¡Estoy anonatado! ¡Estoy anonatado! Tras conquistar las atestadas playas de Dover, el victorioso cómodo cayó con todo su magnífico poder sobre el fuerte traicionero. ¡Punky! Recta furia, el todopoderoso cómodo castigó a los britones por su injusticia y prendió en el corazón domado de Dover la Llama Eterna de Roma. ¡Estoy anonatado! 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 El escenario y hacer luchas navales, ¿vale? Pero esto... ¿Lo has oído? ¡Veloz o el lobo! Los malos primeros titulares trataron de asustar al General Todos. Joder, macho. O sea, en el curso de lanzamiento de lanzas yo no lo he aprendido, ¿eh? O sea, en el curso de lanzamiento de lanzamiento de lanzamiento de lanzamiento de lanzamiento de lanzamiento, ¿eh? Es... ¡implacable! Uy, muy tarde. Los bosques de Britania estaban repletos de enemigos, y el gran general Cómodo se enfrentó a ellos solo. Si fueras inteligente como yo, pensarías en combatir la causa. ¿Quién dice eso? Ah, el emperador, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se me ha ido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, después voy a cazar algo. Espérate. Empujarlo. Hace con la I, ¿no? Hace con la I. Uña mientras puedas. ¡Espérate! ¡Suscríbete! 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 ¡Durr! ¡Ay! ¡Durr! ¡What caray! Oh... ¡Tonto de mí! No me acordaba. En realidad eran muchos más guerreros, asesinos y salvajes. ¿Qué haces? ¿A que se ha salido de la zona del juego? ¿A que se sale de la zona del juego? Vámonos, vámonos de aquí. Damocles ha estado genial, ¿verdad? Ah, tío. Lo he recuperado. Tanto que quiero en su cabeza. Mil denarios. A quien quiera que me la traiga. Vale. La recompensa es mía. Ciento, Damocles. Son mil denarios. Lo haré rápido. No. Lo haré. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias, Cucf! ¡Suscríbete! ¡Joder! Se acerca el último acto. Lo sé, lo sé. El acueducto. ¿Dónde está el acueducto? Eso sí que es un final. ¿Qué te va a pasar? ¿Destruir el acueducto? ¿Cómo? Por aquí, ¿no? ¡No! En la última década, he derrotado a cuanta nación se nos enfrentó. Soy el más grande general que sirvió a Roma y su pueblo. Hoy habéis tenido el honor, sí, el honor, de contemplar la muerte de todo gladiador en mi conta. Con un juego de Venur, con esta producción, pues ha molado, o de gladiador, simplemente. Metiendo el rollito de los gladiadores, pues está guay, evolucionando al soldado. Vuestro general, que han querido hacer un gladiador raro, extraño. Metiendo ahí Britania y las inglesas. Este es otro retarcapto, eh. No temo por su mísera vida, necio. Temo por mi bolsa. Le apostaba una fortuna por él. Reduciré las apuestas. Su bolsa está salvo. Oh. Y también el mierdecín. Yo como. Nuestro general. Nuestro salvador. Nuestro dios. A ver, este es como se porta. No falta más algo, vamos a tener que luchar con este. Bueno, otro discursito. Madre mía. ¿Quién te protegerá a ti y de mí? Así ve el movimiento, ese que hace caer imparable. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡No vas a ser tonto! ¡Tenía que haberlo matado! No soy el más grandioso Silencio Vamos Damocles Cóbrate tu venganza Bueno Yo soy cómodo El espectáculo acabó para ti Damocles ¿Es él? ¡Los! 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 ¡Me parece que no! ¡Prueba otra vez! ¡Ostias! ¡Que haces el...! ¡Los ganamos justo es que le estoy dando! ¡Los ganamos justo! ¡No! 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 ¡Los ganamos justo es que le estoy dando! ¡Un palizón! ¡A la motre! ¡Digo! ¡Al cómodo! ¡Me está yendo la pinza ya! ¡Ahora! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ni una ejecución! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya me tienes! ¡Esas heridas! ¡No tienen curación! ¡Ahhh! ¡Has tu ases! ¡Has tu ases! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 no sé qué poca energía tengo cuando le pegamos dos nos alejamos no puedo pararlo no qué no qué 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 páralo, que graciao Otra vez. Madre mía. Madre mía. Se está viendo Terno. Bueno, vamos por él. A ver si puedo recuperar un poco de algo. Y el foco no me sirve para nada. Eso lo he hecho yo. Qué bárbaro. Acaben con él. Qué bonito, qué educado. Qué bonito. Acaben con él, por favor. Bueno. Uy, huye, huye. Jajaja. Va con la cámara. La cámara. Vaya tela. Pero bueno. No lo habían llamado. Ahora que. Yo soy Damocles. Soy la venganza. Madre mía. Qué guión. Tú eres. El. Siguiente. Matarlo. 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 Sí sé cómo corre. Como chiquito la calzada. Los romanos chiquito la calzada. Solo he conocido a un hombre capaz de luchar así. Yo creo que es un desperdicio porque podrían. Ya que tienen más o menos parte de la ciudad de Roma. Tu padre comenzó. Bueno. Me han metido cosas de sigilo y cosas así. Pero ha sido un gran juego ya que estaban. Pero bueno. Porque aquí hay conspiración y hay política y hay rollo guay. Bueno. Me han metido historieta. El senado no es más que un grupo de viejos asustados. Que no atienden ni a la verdad ni a la razón. Los avisé sobre Britania. Sin éxito. Cómodo ha contenido a las legiones. Y no ha hecho nada. Mientras un enorme ejército bárbaro atacaba el imperio y sembraba el caos. Camino de Roma. ¿Los britones? Sí. Y su fuerza se ha multiplicado por diez. Cuanto se oponen a Roma se han aliado con ellos. Hasta tribus de tierras lejanas han enviado inmensas bestias de guerra. Esto, espérate. Yo me he perdido algo, ¿eh? ¿Tú cuándo ha pasado? ¿Los britones? El emperador y Cómodo han hecho enemigos. Muchos enemigos. ¿Los britones? Por todo el imperio estos bárbaros ven como nos hemos debilitado bajo el mandato de Nerón. Quieren destruirlos. Destruir el imperio. ¿Los britones? Desaparecido Cómodo. Me pedirán que asuma el manto. Algo me he perdido yo, ¿eh? Toca de historia de autor, ¿no? Cuando sospeché que eras tú el de la arena. Preparé esto. El emperador debe morir. Y lo hará. Pero antes hay que salvar Roma. Te necesito ahora, Marius. Lucha por tu padre. Lucha por tu legión. Lucha por Roma. Estaría chulo que pudiera ir equipando. Que si ayuda a Roma o ayuda a los britones. Me he quedado ya picueto, ¿eh? Yo algo me he perdido. Yo algo me he perdido. Las maldades de un imperio putrefacto se ensañan con su capital. Todos respondemos por nuestros actos, Nerón. Pero es el pueblo de Roma el que paga por los tuyos. ¿Pero qué coño es esto? No luchabas contra Roma en sí. Sino contra Nerón. Que ordenó matar a nuestros padres. Madre mía, vaya invento. Joder. Es que no dejan de matar las malas en todos lados, tío. Claro. Algún chiquillo juega esto sin darse cuenta. Se va con los britones, los ingleses. Son los mejores. Bueno, ya es muy tarde. Lo vamos a dejar aquí. No sé si... Bobo Dick. ¡Gracias! 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 Calma, Marius. Las defensas de la ciudad conducen a los bárbaros hacia esta plaza. Aunque lo superen por mil a uno en este espacio confinado, carecen de toda ventaja por ello. y, si los dioses lo quieren, Roma verá un nuevo amanecer. aquí llegan. vamos a intentar... es que yo no creo que quede mucho, pero... Marius, te necesito en el escorpión, céntrate en los blancos que yo impide. Marius, quiero estar en el escorpión y alfato. Infantería con escudo, allí. ¡Una salva! ¡Arquero! ¡Disparad la salva! Marius, los siguientes deberían ser la última defensa. ¡Resérvalos hasta el final! Marius, verás que nuestros arqueros son más eficaces contra grandes rusos que contra enemigos. ¡Disparad la salva! ¡Tienes un arqueroso! ¡Selecciona tus blancos, Marius! ¡Disparad la salva! ¡Y faltería con escudo! ¡Disparad la salva! ¡Disparad la salva! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un elefante de guerra, Mario! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fujo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, la fea. No, 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 no. Hay que ver lo que hay que aguantar, una cosa. Hay que ver lo que hay que aguantar. Venga, venga. Que sí, que sí. Que consiga refuerzo. ¿Qué clase de instrucciones son esas? ¿Y qué le quiere? Con los refuerzos, mamá. ¿Qué ha habido? Ha unido la reserva de la Cuarta Corte, pero nuestras líneas se han roto. Hay grupos enemigos por toda la ciudad. Entendido. Entendido. Venga. Oh, un soldadito de verdad. Un soldadito. Y solito. Bueno, sí que refuerzo. ¿Cuarta cohorte? Sí, señor ¿Cómo no? Vamos, por aquí Hay que despejar un camino Pintarión está al otro lado Tú, a trabajar Sí, señor Grupo de asalto ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué te goza, eh? Dice legionario a la derecha Vale, pues venga, ahí Legionarios, defended la posición derecha Arqueros, a la plataforma de la izquierda Me he equivocado, ¿no? Ya ha empezado la limpieza Los ataques bárbaros interrumpen el trabajo de limpieza, señor Lo haré, ¿eh? Lo haré Disparad, salva Disparad, salva Disparad, salva ¡Qué! ¡Qué! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ostia! No creo que este, o tuvieron mucha prisa de lanzarlo Pero está bien, está chulo eh, cuidado, que este juego no está mal Lo único que le falla es la historia, cabrón de mierda, pinchan un palo El resto de la decima cuarta está aislado al otro lado del río Pero este está chulo eh, no, gráficamente está muy bien Y el problema que tiene, yo creo que es el tiempo Comenta, claro, el juego está bien, es disfrutable ¿Cómo subo ahí? ¿Me ha dicho que tengo que subir? ¿Cómo subo ahí arriba? ¿No quieres subir? ¿Ahora quieres subir? No, el juego es de, yo lo dejaría con un 7 Porque es más largo de lo que yo pensaba Vale, ¿por dónde es? ¿Por aquí? ¿Por dónde es? Que si, si, venga vamos ¿Por aquí? Es por aquí, es por aquí Vale, es que le fallan Es que le falla como testeo A nivel, o sea, está testeado pero a nivel de funcionamiento Pero le falla el diseño de nivel Ahí abajo ¡Ayúdalos! ¡Ahí hay vino, señor! ¡Disparad, salva! Abuelo Multimedia Abuelo Multimedia Comenta ¿Es lineal? Quiero decir, mucho o demasiado Es un pasillo Es un pasillo Es un pasillo Es un pasillo Porque claro, hay que tener en cuenta que El Assassin's Creed 3 Ya le habían sacado Había juegos de mundo abierto Que superaban en mucho lo que ofrecen Ofrecen historias mucho más profundas Mucho más contenido histórico Incluso un juego inventado O sea, pero mucho más, ¿eh? O sea, pero mucho más, ¿eh? Pero mucho más, ¿eh? A nivel jugable Le falta un repasito al juego, ¿eh? Pero un repasito, ¿eh? Preparados ¡En marcha! El juego gráficamente de droga Yo te digo una cosa Si te compraba la consola Teniendo en cuenta que es un juego de lanzamiento No te podías sentir defraudado ¿Por donde es que es? Fíjate lo que tengo que hacer Por aquí, ¿no? Vámonos Por aquí, ¿no? Punto de control Matar gente El juego es básicamente El ocasion de combate Por ahí no puedo ir, ¿no? No, 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 no. Debe ser fiente tú esto Lo han metido aquí, no sabemos el tema, a ver, espete, ese elefante, a ver, y es una pena que no podamos pasear por Roma, explorarla un poquito, no es una pena porque se ve impresionante, a tomar viento, búdica, a tomar mucho de viento, a tomar mucho de todo, y a mí así que con los fea caras, yo no es por nada, pero, van a ser la muerte, típico, ¿no? Típico de los britones, la gente fea, mala comida, gente fea, pues vamos a por ella, vamos a por ella, ¿por dónde me tiro? No puedo tirar, ¿no? Oye, que señor y tengo, tiene que bajar por la escalera, rota, no puedo bajar por el otro lado, a ver si un tío me paga pública, volvemos a vernos romano, esta vez debes rendirte si no quieres pagarlo, madre mía, y dejar que destruyas Roma, nunca, no podemos ganar los dos, y no puedo dejar que te interpongas en mi camino, mucho cuidado, ¿sabes? Y te recuerda utilizar evasión En el momento exacto Y le haces un parry Te deja una ventana para contragolpear Vale Si es que no lo levanta Si no lo levanta Ah, es momento Si, si, si Eso, eso Exactamente eso Ah, vaca dos golpes y paciencia Vale, un tercero no puedo Solamente dos golpes Y paciencia Que supongo yo que cambiará De estrategia Que por ahí no me entero ya Oh, el macho Ahí no me entero ya Oh, el macho Ahí me ha dado bien Ah, que le he dado antes Picao, mi hermano Abuelo multimedia Comenta Cuando termines el segundo golpe No hacer un tercero Si no más bien sacar escudo Por lo que veo Es que lo del escudo Es muy Ahí Uy, estoy a punto ya Acá está Pero dale, dale más Dale más Ahí, dale un poquito más Un poquitín más Venga, dale No, perdón Ahí está No, no Le vamos a dar Reeducación En serio La va a perder Nadie Se va a casar con ella Y otra vez Abuelo multimedia Comenta Ves No te deja un tercer golpe Te ataca con espada ella Y ahí yo sacaría escudo No tercer golpe Ya te lo dije Ya te lo dije Es que no estaba No estaba Digo Hostia, ha cambiado Que estrategia A ver El rollo Este como va He perdido el ritmo Ahí Espérate Ahí O a ver Si perdió el ritmo Es que es siempre igual Abuelo multimedia Comenta Arroba cromwell1111 Es que Marius fue contratado Por el ministerio del tiempo Aparte de batallas para Roma Abre puertas del tiempo y tal Cromwell1111 Comenta Ja, 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 ja Solo faltan los ninjas Si, si, si Es que Esa es la historia El gran problema que tiene Quería hacer una especie De reivindicación Extraña Cuando el juego no tiene Ni pie ni cabeza De los británicos Y la cultura No los ajona De mierda Que se fusionó Algo parecido Abuelo multimedia Comenta Dale tiempo Que en breve Sale Bruce Lee Con nunchakos Ya está, ¿no? Espérate, así no me gusta No está puertas Ahí está Dale, dale, dale Rematala Escuciño Escuciño Vale caña Madre mía Que fea Esa es la Que brinquefe Hijo de Roma Hijo de Roma Que hace que lo hice Hijo de Roma No, por favor No somos tan distintos ¿Cómo que no? Si tienes una papada Y está cergado Es muy raro No, no, no Sí, dale, dale Mario No seas patriarcal Dale Madre mía Madre mía Venga, hombre No, por favor No Hazlo romano Cronguel 1111 Comenta Gladiator en comparación Es una lección de historia Oye, lo ha hecho Bien Todo Era 2014 Seguramente Hoy en día Cronguel 1111 Comenta Sí, sí No, no, no Se ve lo vi No No, la del body painting También lo está más Ok Si lo ven Los bárbaros Subirán La batalla Será nuestra A la cabeza De Búbica No Está claro Que no estás Para protegerme ¿Y ahora? Por su culpa Murió a mi familia Ha dejado a Roma En ruinas Todo lo sucedido Las muertes Innecesarias Sus celos Su vanidad Y su arrogancia Causó esto Espera Espera ¿Has olvidado La profecía del oráculo? El emperador Nerón Solo puede morir Por su propia espada No puedes matarme Solo yo puedo Lo dijiste Abuelo multimedia Comenta En los Assassin's Creed También hay gambazos Históricos Pero al menos Intentan ser rigurosos Aunque no haya vivido Como tal Venga No pueden matarlo Dijiste que habían sido derrotados Así que No golpean ellos las puertas Sino mis pretorianos Guardias Guardias Damocles está aquí Quieren matarme ¡Protegedme ya! ¡Oh, ahí! ¿Cómo corre? Es un pie gracioso Mira, ha visto Qué graciosete A Mario cuando quiere He corrido ahí No podía con la armadura Era el modelo Mario es mi bueno Tienes idea De cuántos problemas Me has causado De gaseos O si, ¿no? De cuánto He trabajado Para encajar Todas las piezas Genet Cromwell 1111 Comenta Le ha dado a un botón Para que se abra la puerta Claro Tienen tecnología Romana del futuro Oye ¿Cómo lo has Tactado? Cromwell 1111 Comenta Otro travesti Otro, otro Otro Transformer No es el momento Obvica Madre mía Corre Para que Es fácil Para destruir Roma Y acabar Con esta absurda idea De civilización Bueno, la otra Tieneis vuestros huevos Y los dioses El nuestro Pero el juego Tiene reglas Y pues La he avisado Siete años tarde Y le ha dado Su punto debe Que a riñón Eso lo sabemos todos Que Mario Su punto debe A riñón Lo ha dejado Venga la muerte De tu familia Puedo correr Con el riñón Hacer otra cosa Eso me parece A mí Ah, va Es inevitable Que te ataquen No, me equivoco Abuelo multimedia Comenta Pues me he perdido El audio y vídeo Durante 40 segundos O más Lo siento Son las Vantajas De esas Escrito Ahí va No Abuelo multimedia Comenta Pero si lo soy No entiendo nada Vale, un momento ¿Eres suscriptor? ¿Cómo haces eso? ¿O será que se te ha acabado? ¿O será que se te ha acabado? Espérate Lo voy a mirar No puede ser, tío El único suscriptor Hay que cuidarlo Lo tengo que cuidar Como lo empaño No, hombre Abuelo Abuelo Tú que lo hagas voluntariamente Y bárbaro Espérate Vamos a mirar Lo de hombre No puede ser No puede ser Calla Que Telegram Lo suspende Por echar contenido Pero Pero y Twitch Que te están echando Hay canales que echan 24 horas del día Películas Pero bueno Contenido de tu clase Que es flipante A ver Suscriptores Vamos a mirar Yo creo que A lo mejor se te ha acabado hoy Abuelo multimedia No Encuesta Afiliado Espérate No es la primera vez Que me pasa Sí, pero yo creo Yo creo que eso te ha pasado Suscripciones Ah, pero son las mías No sé Yo no estoy Nadie Espérate Como era Seguidora Recompensa De espectador No estoy acostumbrado A mirar Análisis Ganancias A ver Ganancias Dice A ver Tengo dos suscriptores Análisis Análisis Ahí Resumen Tengo dos suscripciones De quién son Cómo le hechabribuyo yo eso Y tú eres uno de ellos Eso no puedes saber ¿No? Gestores, funciones, actividad A ver A ver Lista de seguidores Rentabilización Anuncias Es que no sé cómo mirar A los suscriptores Te voy a buscar Yo creo que te voy a buscar ¿No? Sí que tantos no hay A ver Encuesta para streamers Punto Emoticonos Bueno, no sé por qué te pasa, tío Es muy raro Descubrimiento Participación Ganancia Pago Investigación Logro Alerta Gestor del stream Iniciar el write Tío, pues Yo estoy buscando Eso no lo encuentro Los suscriptores Tío, es que tengo que Tengo que manejar Llevo mucho Llevo un año y medio Casi dos años, ¿no? En Twitch Y Abuelo Multimedia Dice Mañana me suscribo ¡Ah! Mañana me suscribo otra vez ¡Ah! No es la primera vez Que el último día Me lo suelta Vale, lo siento Nada Mañana veré Nada, lo siento Lo siento Qué ruido Lo siento Bueno, pues nada Tampoco te estás perdiendo nada Con lo vi Y va, la culpa es tuya Si no lo consigo Bueno, pues Suscribirse cuando pueda Y que ahora Vale Muchas gracias Abuelo Multimedia Comenta Es que no me dejas suscribirme Ya me ha pasado antes Ah, bueno Simplemente no era el botón La había más complicado Ah, Cranwell Y Abuelo Multimedia La había más complicado ¡Ostio! No he muerto ¿Me han clavado un cuchillo en la nuca? Chulaco, eh Ah, sácaselo ya, coño Chicándole las paracortas del mundo Las más simples ¿Y por qué tiene que morir Si este hombre Es una máquina? Cadena perfecta Eso no es una película Cadena perfecta Era muy simple, eh Lo del final No tenía que haber mirado, ¿no? O sea que como no te indican nada Fue el final más regulero, eh Bueno Y desde donde han saltado Recomundia seguro Que han saltado 28 metros Bueno Bueno, y la traidora esta Que le ha avisado Del golpe en el riñón Siete horas después Por cierto Que yo creo que Aquí el personaje No es ella Sino las pachatas Que tienen su personalidad Hace lo que quieren Están liberados Que tía Que tía Barraca No es una barraca Interpretarlo como queráis Ahí se quedaron sin guionistas Y dijeron Que mueva la cabeza Que el final más tonto Con el tiempo Roma sanó Y su civilización Volvió a crecer Y se volvió cristiana Como tendría que ser Muy bien Vale La ciudad Salvada por un héroe anónimo Resistiría Miles de años Vale, mila y mila y mila Roma sobrevivirá Pero hay una calva Es una calva Es el fin de los tiempos Está bonito Muy bonito Mirad Que le hicieron unas tatuas Unas tubas Que tubas más bonitas Que tubas más perfectas Uff Es que la historia Tiene tela La historia Tiene tela Uff Nada rejugable Esto yo no quiero volver A jugarlo nunca más Bueno, a ver Es un juego que yo le daría Creo que la nota Que tiene en Metacritic Es correcta Un 6 Un 6 Con 8 Tiene, ¿no? Pues Yo incluso Quizás se la bajaría un poco Además Hemos jugado Una versión Que está mejorada Con respecto A la que salió En Xbox One Porque la reprogramaron Para 4K Así que Algo Podría más tocar Con jugabilidad Pero vamos Que el juego La jugabilidad Muy limitada Está chula ¿No? Podrían haberlo mejorado Está claro que tienen idea De una segunda parte Pero es que el juego Se queda muy corto En todos los lados A nivel de producción No Es que se lo compraran Yo creo que no Podría Estar Estaría un poco decepcionado Porque Hombre Un Assassin's Creed 2 Que es una obra maestra En el mundo O sea No solo de la narrativa Sino de la libertad De pasar por Roma De la inmersión Luego te dan Esto Que te dan Unos gráficos Increíbles Y luego te dan Un diseño de niveles De la generación anterior Pero Yo no sé si decir De una generación De Playstation 2 Digo Digo el diseño de niveles Playstation 2 Aquí es vos La primera Yo creo que tiene un problema En el diseño de niveles No en gráficos No en jugabilidad Que la jugabilidad Se podrá mejorar mucho Quizá el problema Que tiene este juego Es que tenían prisa Por lanzarlo Como prueba De la nueva máquina Es mi opinión Y creo que sí Es justa la crítica Muy 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 Justa la crítica A un juego Eso de Un Bien Un poquito alto Por el tema de la producción Vamos Lo mismo que le daría yo A The Last of Us Pasa que The Last of Us La parte de Mecánica del juego Tiene la misma Del primero Incluso En algún momento Sé que Se mejora Pero es un juego Que yo le daría La misma Casi casi la misma Le subiría un poquito ¿No? Al The Last of Us Le puedes dar un 7,2 Por ahí Por ahí Por el tema De que te da Pues momentos De nostalgia Porque utilizas mucho Del 1 Pero yo lo compararía Con The Last of Us Y dices tú No, no lo comparas Son pasillos The Last of Us Son pasillos Un poco más grandes Pero son pasillos Y hay que tener en cuenta Que este era un juego De Primerísima Hornada Yo creo que este juego Se empezaría A realizar Antes de que saliera La Game of One Seguramente Además recuerdo Que era como El Alan Wake De la Game of One Que querían Que fuera representante De lo que Se iba a ofrecer Y estaba claro Que al principio La Game of One Se equivocaron En todo En política Incluso En En lo que querían Conseguir Del usuario De la máquina No nos acordáis Lo de Lo de la captura De movimiento Que querían Por reírles Meterlo La conexión Continua En internet Todo aquello Que suponía Intercambiar juegos Esto parece que Es un ejemplo De eso Querían eso Facer multijugador Y tal Pero es muy limitado Todo Todo Muy limitadito Bueno Está entretenido Una historia Muy absurda Muy idiota De esta agua A estos lados Que tenemos ahora ¿Vale? La historia De ni pierna y cabeza Lo único que Quieren demostrar Pues es La supremacía